360 grados en torno a la fantasía y la imaginación 360 grados en torno a la música y las canciones de una de las artistas más populares de España 360 grados en torno a mar y sol un programa especial que haciendo un círculo en torno a una gran artista la observa y muestra en todas sus facetas 360 grados en torno a mar y sol lunes 13 a las 22 40 en la primera cadena